¿Cómo está el empaque? Espero que vayas a pasarlo bien Y tengo un empaque Si es un unboxing Es un Royal Attack Y vamos a verlo Una, dos ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí está Y de aquí pausa un minuto Ahora sí Hoy les voy a mostrar este Ceratosaurus ¿Cómo funciona? Se mueve su bracito Y hace así Y el otro brazo también También así Y también hace así Y esto es lo que Y esto puede hacer Y este es el Ceratosaurus Y aquí está el código Bueno, espero que lo pasaron bien Y comparte el video con sus amigos Y va a ser por ver este video Y adiós Y después como estaremos más cortos ¡Corto! ¡Corto!